Hola a todos, espero que estéis muy bien y os traigo un mini haul de maquillaje low cost son muy poquitas cosas pero las quería enseñar porque luego me le iba a comprar y no me acuerdo de que os he enseñado y que no así que como quiero que este vídeo sea un poquito rápido, empezamos empiezo por Maybelline y me hice con esta paleta de aquí que ya la he usado en algunos vídeos pero no os la había mostrado y quería hablar un poquito de ella y es la de Blushed Nudes, es una paleta que me recuerda mucho a la Naked 3 de Urban Decay y son unos tonos muy rosados, nudes y casi todas las sombras menos una son satinadas y con brillos a mi me encanta esta paleta, me tiene enamorada y sobre todo este color de aquí que es un naranja coral con un montón de brillito, bueno es como satinada y queda preciosa en el ojo esta paleta la estoy utilizando un montón, la otra que tengo de Maybelline que es la normal de Nudes también la estoy utilizando un montón, creo que su calidad, precio es genial incluso hay algunas sombras que pigmentan mejor que una paleta de 50 euros que te puedes gastar perfectamente y su precio creo que 9 o 10 euros también me compré esta máscara de pestañas que es la de Falsish Push Up Drama también de Maybelline y al principio no me gustaba mucho pero creo que tengo este problema con todas las máscaras de pestañas que es abrirla y no me gusta la fórmula que tienen así que las abro y cuando se sacan un poquito es cuando más me gustan porque no me dejan esos pegotes que odio la verdad me gusta mucho, yo pensaba que no me iba a gustar demasiado porque he probado algunas de Maybelline que me suelen gustar o no, es como depende soy muy muy especial con las máscaras de pestañas, que se le va a hacer y esta me gusta mucho, la recomiendo y ahora han sacado la de Push Up Angel, creo que se llama que es la misma, bueno es parecido al packaging pero en vez de rojo y rosa es lila y también tengo muchas ganas de probarla y su precio 6 o 7 euros, es que la verdad es que no me acuerdo de los precios pero no creo que costara más de 7 también de Maybelline me cogí este corrector de aquí que ya lo había tenido anteriormente pero se me había gastado y lo tenía que reponer y es el Fit Me, es en el tono 15 que es uno de los más claritos y es muy fácil de aplicar tiene como esta forma con esponjita y es bastante ligero aunque he escuchado a otra gente que es bastante espeso para mi, es bastante ligero y me gusta mucho y su precio no llegaba a 5 euros, pasamos a Rimmel y me animé a probar esta nueva base de maquillaje que es la de Fresher Skin que es como un tarrito de cristal con el botecito así de plástico azul es en el tono 101 Classic Ivory y tiene una textura súper rara creo que ya os hablé de ella en otro vídeo se adapta muy bien a tu tono y se difumina bastante bien aunque lo que no me gusta es que si la mojas un poquito con agua se va completamente o sea, no hace falta ni que te la desmaquilles porque es que con agua se va y su precio rondaba unos 6 euros como en Truni había una promoción de 2x1 o el segundo producto más barato la mitad de precio me cogí este delineador de aquí que la verdad no me está gustando nada no pigmenta lo suficiente y también es de Rimmel es el Color Precise Eyeliner en negro y es de punta fina es de rotulador de punta fina pero no pigmenta demasiado es que no me di cuenta no sé qué le pasa y su precio no lo recuerdo la verdad 4 euros no me acuerdo y por último este pincel de Essence que ya lo he utilizado estaba un poquito manchado que es un un pincel para eyeliner es un poquito no son muy tupidos el pelito pero sí que se difumina muy bien y es muy fácil de trabajar porque al ser tan chiquitito puedes hacer el rabo muy muy bien y esto no sé si costaba 1, 2 o 3 euros no recuerdo ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo si es así regaladme un like y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego